Muy buenas, en este vídeo quiero hablarte de cómo podemos saber si nos estamos pasando de entrenamiento ya que te he hablado muchas veces de que la mayoría de corredores se lesionan cada año incluso los estudios nos muestran que de cada 10 corredores 7, lo que es una auténtica barbaridad se lesionan al menos una vez al año además muchos corredores por su forma de entrenar llegan sobre entrenados al día de la carrera no pueden expresar todo lo que pueden en la carrera porque llegan cansados, llegan fatigados por entrenar demasiado en las semanas previas a la competición así que en este vídeo quiero explicarte qué cosas tienes que tener en cuenta para saber que te estás pasando de entrenamiento y lo primero de todo, tener dolor muscular mucha gente piensa que correr con molestias es normal, que correr como tiene impacto es normal que duela, que te molesta de vez en cuando la rodilla o el tobillo o la cadera la realidad es que correr no debe doler nunca no debes correr con molestias ni con dolores correr bien no lesiona, entrenar bien no lesiona realizar entrenamiento de fuerza bien no lesiona por lo tanto no es normal que cada 2x3 estés corriendo con molestias que si no es la rodilla es la cadera correr con molestias de vez en cuando es síntoma de que estás realizando algo a nivel de entrenamiento o no estás entrenando correctamente la fuerza o estás entrenando más de lo que debes además un buen estado muscular, que tus músculos estén fuertes van a hacer que tu cuerpo sea capaz de asimilar más carga de entrenamiento cuando más fuertes estén, más volumen de entrenamiento vas a poder tolerar porque tu musculatura va a recuperar mucho mejor así que tener dolor muscular no es síntoma de buen entrenamiento debes aflojar y debes valorar que estás haciendo mal para corregirlo punto 2, la frecuencia cardíaca en otros vídeos te he comentado que la frecuencia cardíaca es muy variable depende de muchas cosas si ese día estás nervioso vas a correr con una frecuencia cardíaca más alta si ese día hace calor vas a correr con unas pulsaciones más altas si ese día has discutido con tu pareja vas a correr con unas pulsaciones más altas por lo tanto es un dato que a nivel de rendimiento va a fluctuar bastante día a día por lo que tenemos que cogerlo con pinzas pero es un signo muy importante que debemos de controlar para ver la fatiga que estamos soportando está claro que de un día a otro pueden haber diferencias por la temperatura que han subido porque he discutido con mi pareja porque estoy más cansado del trabajo pero deberíamos de controlar la media a lo largo de los días si vemos que de repente nos suben las pulsaciones un día no pasa nada pero si vemos que ya llevamos una semana en las cuales a ritmos a los que antes corríamos a 140 pulsaciones ahora estamos corriendo a 147 a 150 es un mal signo significa que estamos sobre entrenados otra cosa que puedes tener en cuenta es el ritmo en el que bajan las pulsaciones cuando recuperas por ejemplo cuando realizas un entrenamiento de series desde que terminas la serie hasta que empieza la siguiente cuantas pulsaciones caen si de normal ves que en la primera serie caen 40 pulsaciones y ahora te están cayendo 30 o 25 quiere decir que también estás sobreentrando por lo tanto el control de las pulsaciones tanto durante el entrenamiento como durante la capacidad de recuperación es súper importante para que controles cómo te estás adaptando al entrenamiento otra cosa que podrías controlar son las pulsaciones en reposo esa pulsación mínima que tienes por la noche si de normal siempre tienes una pulsación mínima en torno a 42, 41, 43, 42, 44, 41, 42 está bien ahora si de repente está siempre esas pulsaciones y pasas a unas semanas en las que estás a 50, 52, 51, 50 es otro signo de que estás sobreentrenado y de que debes aflojar la carga de entrenamiento y antes de seguir aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes cargar de forma totalmente gratuita MIU las 5 claves del entrenamiento en running y trail running donde te explico las claves sobre entrenamiento, fuerza, nutrición y técnica de carrera en corredores 3. FATIGA CONSTANTE Tener agujetas, tener pesadez de pierna cada día que te levantas, cada vez que empiezas, cada entrenamiento no debe ser lo normal esto es otro signo de que te estás pasando la hora de entrenar y que tu cuerpo no es capaz de recuperar de la carga de entrenamiento de los días anteriores es normal que un día tengas agujetas si es normal que si cambian los ejercicios de fuerza pues al día siguiente tengas agujetas es normal que un día después de un entrenamiento de series muy duro o de un rodaje muy largo por la montaña tengas pesadez de piernas, puede ser que sea normal ahora que todos los días tengas agujetas o que cada vez que haces una sesión de fuerza vuelvas a tener agujetas que cada día tengas esa pesadez de pierna con los entrenamientos de los días anteriores eso no es normal, una cosa es un día esporádico después de un entrenamiento muy duro o muy largo si que me levanto con las piernas cansadas o en el siguiente entrenamiento noto que los 5 primeros minutos las piernas no van pero luego se va calentando, es normal ahora que todos los días tengas esas sensaciones en los primeros minutos de cada entrenamiento de que tienen las piernas pesadas, cargadas, que no van, eso no es normal es otro signo de que te estás pasando con la carga de entrenamiento porque tu cuerpo no es capaz de recuperar y te digo una cosa, entrenar no mejora si, si, entrenar no mejora, entrenar fatiga, entrenar categoriza que es lo que mejora el descanso cuando descansamos cuando llevamos a cabo un descanso óptimo en base a la carga de entrenamiento de los entrenamientos anteriores es cuando se dan las adaptaciones y mejoramos pero si no hay descanso, si no se da esa óptima recuperación no vamos a mejorar, así que es súper importante cuidar el descanso y que no tengas esas malas sensaciones cada día porque eso es un signo de que te estás pasando y por último, signo número 4 de que te estás pasando a la hora de entrenar el sueño, la capacidad de sueño y pese a lo que mucha gente piensa que si estás cansado tienes muchas maneras de dormir y estarías todo el día con una hora de dormir todo lo contrario, cuando vamos sobre entrenados y llega la noche podemos estar cansados pero nos vamos a tumbar a la cama y queremos dormir y vemos que no podemos dormir o por la noche, pese a estar muy cansados, nos despertamos continuamente no tenemos un sueño profundo ese es otro síntoma de que te estás sobre entrenando y que te estás pasando a la hora de entrenar así que es muy importante controlar la calidad del sueño además, la mayoría de aplicaciones de reloj ya tienen un control de sueño si lo llevas puesto con el pulsómetro de muñeca durante la noche analiza cómo es la calidad de tu sueño cuánto tiempo has pasado un sueño ligero cuándo ha sido un sueño profundo y por eso también puedes controlar cómo fluctúa a lo largo del año y ver si te estás pasando entrenamiento o siempre estás constante Antes de terminar, aquí abajo en la descripción de este vídeo te deja otro enlace en el cual puedes acceder a mi tienda online también de planes de entrenamiento donde corras planes de entrenamiento para cualquier distancia ya hagas carreras de asfalto o carreras de montaña y además de la parte de correr donde tendrás tu propia zona de entrenamiento individualizada vas a tener una progresión de fichas de fuerza, core, preventivos y técnica de carrera durante toda la planificación con todos los ejercicios grabados en vídeo para que no tengas ninguna duda y nada esto ha sido todo el vídeo de hoy si te ha gustado dame un like aquí abajo y suscríbete nos vemos en siguientes vídeos un saludo ya